Este lugar es el Museo Casa Natal de Cervantes y está ubicado en Alcalá de Henares, en el casco histórico de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, en el número 48 de su calle Mayor, una de las calles más importantes de la ciudad. El museo se dirige precisamente en el lugar donde, según las investigaciones, nació en 1547 Miguel de Cervantes, en la casa que perteneció a su familia y donde vivió sus primeros años de vida. El visitante que acude a este museo se encuentra en una casa, una casa-museo, con todas las particularidades a las que ésta responde. Es decir, es un lugar donde podemos visitar diferentes estancias en las que se ambientan, se recrean los espacios de una familia acomodada del siglo XVI y XVII. Estos siglos son los que vivió Cervantes entre 1547 y 1616, el famoso siglo de oro español, uno de los siglos más importantes del arte y las letras. Está abierto al público desde entonces, ha sufrido diferentes reformas y modificaciones desde aquel momento que han mejorado sus instalaciones y sus montajes museográficos y el actual, el que vemos hoy en día, responde a la última gran reforma que se realizó hace aproximadamente 12 años. Además de poder visitar ese ambiente, esa vida, esas formas de vida cotidiana del siglo de oro español, una parte fundamental y esencial para el museo, que además es la parte de la colección que más se incrementa y que más crece en los últimos años, son los libros, las ediciones de las obras, no solo del Quijote, sino de las diferentes obras de Miguel de Cervantes. Aproximadamente la mitad de la colección está dedicada a los libros, a las obras de Miguel de Cervantes, lo que llamamos ediciones cervantinas. Y dos salas de este museo están exclusivamente dedicadas a esos libros. Aproximadamente la mitad de la colección está dedicada a los libros,